Para mostrar cómo se hace el chongo que vamos a hacer en el festival, tenemos a nuestra modelo que a Lira. Muchas gracias para tener más. Comenzamos. Primero os enseñamos los utensilios, perdón. Cepillo, importante, el peine de cua, fina, es muy importante. Tenemos gel, tenemos spray, agua en spray, horquillas. La horquilla del chongo es esta horquilla abierta. Esta horquilla o gancho la utilizamos para unir algunos pelitos que se han salido al final, etcétera, etcétera. Pero la principal es esta. Los tipos de red que existen son estos. Por supuesto, si alguien es güero tiene que utilizar una red güera. Esta es la que no tenemos que utilizar porque es muy gruesa y esta queda bastante más elegante. Y la liga, tenemos que utilizar una liga que sea bastante elástica. Esta por ejemplo es menos elástica. A poder ser que no tenga este tipo de elementos. Bueno, comenzamos. Comenzamos. Algo muy importante es que el pelo no debe estar completamente limpio. Es decir, si el festival es un sábado, lavarse el pelo jueves o viernes, pero no el mismo sábado porque si no es mucho más complicado de peinar. Comenzamos. Vamos a utilizar el agua para mojar. Y el gel. En este caso lo voy a utilizar demasiado porque ya me atrae. Entonces tampoco queremos estropear el cabello. Muy importante en estas zonas. En este caso lo voy a utilizar. Por delante, pelitos pequeños y abajo. Abajo donde siempre salen al final los pelitos. A ver si es. Con el peli de púa apretamos y le vamos dando forma a la pelita. La altura de la coleta aproximadamente es un pelín más abajo de la colonilla. Más arriba, unos dos centímetros del filo de la oreja, de la parte de arriba. El pelín más por abajo. Es prácticamente imposible que en este momento quede perfecta la coleta. Entonces, después lo importante es la solución. Buscar la solución. Damos el máximo de vueltas posibles para que quede bastante apretado. Y volvemos a apretar. Damos forma. Al chongo. Al chongo. También utilizaremos un poquito de gel para darle forma. Y que nos salten todos los pelos del fuego. Importante, si prensamos el chongo desde el principio, luego no vamos a poder ni ponernos horquillas, ni darle la forma bonita o correcta al chongo. Por lo que le dejamos que vaya un poquito libre, aunque esté despeinado. Y solamente para sujetar utilizamos un par de horquillas. La forma correcta de poner la horquilla no es así, ya que no tendría ningún sentido, sino agarrando y entrando. Pero ahora lo vais a ver mucho más fácil con la radiocina. En este punto ponemos el chongo. Y esta es lo que va a dar forma a cómo hacer el chongo. Y con las manos vamos moldeando hasta encontrar la forma correcta. Muy importante que un chongo nunca sobresalga hacia afuera. Un chongo de ballet o de danza en general tiene que ir muy aplastado a los 6. Vuelvo a explicar cómo es la forma de poner la horquilla. Lo vais a ver mucho más sencillo con la radiocina. Una horquilla no se pone así. No tiene sentido. No se une esto con esto. Se pone. Primero entrelazamos un poquito de cabello y enganchamos con el pelo ahí. Repito. Entrelazamos. Y esto lo que va a hacer es darle la forma correcta y además evitar que salga hacia afuera el chongo, sino que se quede aplastadito y aplanado de forma que no sobresalga de una forma incorrecta. Otro más. ¿Duele, Karol? Karol está aguantando muy bien. Y le damos la forma correcta. Y ya tendríamos la forma de el chongo. Para terminar, utilizamos spray. Para aquellos pequeños que hayan sueltos. Incluso podemos utilizar un poco más de gel. Como os acabo de comentar, hace poquito es muy difícil que a la primera salga el chongo con el cabello completamente perfecto. Más o menos ahora está bien, pero podemos aquí, para que quede más preso, más apretado, utilizar este tipo de horquillas. Y ahí iríamos dándole forma, una, otra, si es necesario. Lo más correcto es no utilizar muchas, porque esto no se ve, pero si queda muy, con muchas horquillas, el peinado ya no queda tan limpio. Y bueno, este es el resultado final.